Precisamente la activista por los derechos humanos, Piedad Córdoba, a quien vemos, visitó a los campesinos detenidos por el caso Curuati, que lleva más de 50 días en huelga de hambre, por su libertad. Córdoba saludó uno a uno a los cinco labriegos, expresándoles su apoyo, su solidaridad, ante esta lucha que han emprendido por su liberación. Recordemos que la Fiscalía paraguaya acusa a los campesinos de delitos vinculados con la muerte de 11 personas y 6 policías durante el desalojo de una protesta en una zona rural de la ciudad de Curuati en junio de 2012.